Hey, ¿qué pasa gente? Soy Chenzi y bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias de Crash Bandicoot. Hace un par de días se hizo una entrevista al director ejecutivo del equipo de desarrollo de Crash on the Run. Y después de leerme la entrevista entera, he venido a contaros lo más importante. La entrevista la tendréis en la descripción, así que sin más dilación, ¡vamos a ello! Lo primero que dicen en la entrevista es que este juego no va a ser un runner como otro cualquiera, en el que vas corriendo sin parar y ya está. En este se van a centrar más en la exploración, el poder descubrir nuevos caminos en una misma ruta y decir mira esto, yo la primera vez que lo hice no estaba. Y poder contarle a tus amigos, pues mira, después de tal estatua te metes por este camino y hay tal cosa. Eso es lo que pretenden conseguir los desarrolladores de este juego, no replicar el resto de juegos como Subway Surfers o Minion Rush. Cada mundo no se podrá explorar por completo en una sola carrera, habrá que rejugarlos y rejugarlos hasta que descubráis todos sus secretos. También quieren aportar un poco de carisma al juego a partir de diversas animaciones. Por ejemplo, si tú te quedas un montón de rato corriendo sin parar, sin girar, saltar o cambiar de carril y sin morir, por suerte, entonces Crash se parará y se te quedará mirando como diciéndote, haz algo. También cuando saltas muy alto te mira y te sonríe o cuando te montas en una seta de las que te hacen saltar. También están muy orgullosos de poder llegar a hacer un juego de Crash, ya que la mayoría de trabajadores de King eran también grandes fans de la saga Crash. Lo cual nos asegura un juego hecho con muchísimo cariño por parte de los desarrolladores. También les han preguntado que de dónde iban a sacar el dinero, cómo iban a monetizar el juego, eso es algo que toda la comunidad se estaba preguntando, ya que pues el juego es gratis, de algún sitio tienen que sacar el dinero. La mayoría de juegos de este tipo sacan el dinero en plan de las vidas. Sin embargo, han dicho que no van a cobrar por las vidas, puedes morir las veces que quieras y siempre vas a reaparecer desde el punto de control. Porque a ellos les parece que morir en Crash es divertido, lo cual pues tienen toda la razón. Ya que pues con todas las animaciones de muerte y eso que van a ir implementando, no te pueden poner un precio a eso. Entonces, morir va a ser gratis. Tienen pensado sacar el dinero de todas las skins y demás. Y de los tiempos de espera de las recetas del laboratorio de coco. Tú puedes esperar o pagar para acelerarlo y tenerlo ya en el momento. Y ahora viene la parte interesante. Y es que ellos dicen, con toda la razón, que claro, tener una saga ya hecha, tener pues, hacer un juego de Crash, que es una saga con todos sus personajes y todo ya hecho, les quita mucho trabajo el poder decir, pues ponemos a este personaje y no tener que inventarse nuevos personajes y todo. Entonces, van a ir implementando más personajes a lo largo del tiempo. Tienen pensado alargar el tiempo de vida del juego a base de pases de batalla al más puro estilo Fortnite, como lo hicieron con Trusting Racing Nitrofuge. En cada temporada van a haber nuevos planes de Cortex. Al tener todo este tema de los multiversos que ronda en Crash Bandicoot 4, pueden poner personajes incluso de otros juegos, titanes, los gemelos mapados, incluso... Todo tipo de personajes de la saga. Entonces van a haber, pues, nuevos planes de Cortex, nuevos jefes, nuevas skins y nuevos niveles para poder jugar. Entre estos posibles nuevos personajes se han revelado a uno que sí o sí va a aparecer dentro del juego. Un personaje que a ellos les parece muy querido por los fans. Bueno, curioso cuanto menos. Se llama Mr. Crump. Ah, que no sabéis quién es Mr. Crump. Pues yo tampoco. La empresa random sacó una consola portátil llamada 99X, en la que había un juego de Crash muy contra con unos gráficos muy malos, en la que te adentrabas en una mansión encantada con fantasmas y esas cosas, y el malo se llamaba Mr. Crump, y era un fantasma de avaro y tacaño y ricachón con una mansión que lo flipas. Pero el juego era tan malo que cayó en el olvido, la gente se olvidó de él y no lo metió en ninguna de las recopilaciones de juegos. Y la gente lo trataba como si no fuese un juego de Crash, pero hace poco salió a la luz, junto con el personaje, lo estuvieron pidiendo para CTR, y yo en plan, no, no lo metan, pero al final, pues, todo internet se llenó de fanarts. Fin. Bueno, ahora que lo conocéis tan bien como yo, ese es el tío al que quiero meter. También, a nivel de curiosidad, estuve viendo un par de veces más el teaser, y me di cuenta de dos de las nuevas skins que piensan implementar. En serio, estas skins, que no cambia nada. Lo único que cambia es el color de los pantalones. En una está roja, y en otra está verde, y ya, no hay nada más. Como metan más skins como estas, es que se van a cargar un poco el juego. El juego no, pero la monetización sí. Y por último, ya ha salido a la venta este merchandising que vence en pantalla, que fue el merchandising que empezó a teorizar la comunidad las primeras imágenes que se mostraron de Crash Bandicoot 4, en las que se veían y nadie se dio cuenta, las máscaras nuevas y más cosillas. Está disponible para comprarlo en The Geeks Store. Os dejo el enlace aquí debajo por si queréis echar un vistazo. Por último, quiero decir que estos días estoy jugando al Yooka-Laylee, así que no creo que suba dentro de poco la segunda parte del Crash Insight Trilogy. Algún día de esto sumiré una crítica diciendo que me parece el juego, y si lo recomiendo o no. Sin más, me despido. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!